muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol del 2019 vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística vamos a continuar con el Manchester United vamos a continuar con el equipo inglés los diablos rojos en el que hoy vamos a jugar nuestra primera final la primera final de todo lo que vamos de serie porque es la primera oportunidad que tenemos de disputar una y vamos a disputarlo contra un equipo que es espectacular que es el Arsenal a priori podéis pensar bueno el Arsenal no sé qué tal del Arsenal está espectacular pero impresionante impresionante en todas las competiciones realmente ahora mismo en Liga van segundos ahora mismo un punto de nosotros pero con un partido menos si gana ese partido de diferencia se pondrían primeros yo creo que con eso ya resumen bastante que está siendo un equipo sumamente regular fuera de eso ha llegado al final de la Caragua Cap está siendo un buen papel en el FA Cup etcétera vale es decir está siendo un equipo tocísimo nos hemos enfrentado dos veces a ellos la primera vez nos ha palizaron se metieron un 3-0 un 3-1 algo así y en el segundo partido le ganamos nosotros no con paliza al nivel del resultado fue no muy agultado pero a nivel de juego nos lo comimos o sea digamos que nos comimos al Arsenal pero no se vio reflejado en el resultado con lo cual digamos que va 1-1 a nivel de una victoria para el Arsenal una victoria para el United cierto es que una fue fueron competiciones quiero recordar que distintas no pero bueno tenemos la primera final ahora vamos a ver un poquito vamos a ver un poco el paso del Arsenal por la Caragua vamos a ver los últimos partidos del Arsenal no vale creo que llega que no me jodas creo que llega entre 1 y 3-10 debería llegar eh hostia algo caco es importante muy importante bueno 4-2-3-1 Pulisic es uno de sus nuevos fichadas que está rindiendo a nivel espectacular Oboameyang está rindiendo súper súper bien vale puntos fuertes es un equipo con una buena aceleración buen medio campo defensa es valiente en las segundas entradas anticipa muy bien decide control bueno velocidad normal tiro lejanos tiene problemas con los tiros lejanos el cabeceo vale vale tiene problemas con los centros mira suele empezar muy bien tiene un inicio muy rápido vale suele marcar goles muy temprano y tiene un alto nivel concentración vale pues ahí lo que vamos a hacer vamos a jugar más defensivos no quiero decir que vamos a jugar defensivos no pero vamos a jugar más del ofensivo de lo que solemos jugar vamos a regresar a la línea defensiva vale generalmente tenemos muy adelantada para hacer una gran presión al rival aprovechando digamos que la gran presión que ellos cometan muchas más faltas o falta me refiero a falta de problemas de pase tienen problemas para mover la pelota disputarla tal nosotros robar y salir en contraataque lo que vamos a hacer es que vamos a retrasar línea defensiva vas a jugar con una gran presión mi idea sería si podemos a ver si podemos jugar con dos medio centros con un rol algo más defensivo vale creo que lo haríamos ahora quiero ver un poco los roles de los jugadores que están disponibles para ver si podríamos hacer eso jugar con un estilo rápido fluido me gustaría jugar con dos extremos dos delanteros dejamos con tres delanteros vamos con una cuatro tres tres el delantero el izquierdo y la derecha que sean sumamente rápidos me gustaría que sea isaac y el otro más alexis martel es más rápido pero creo que alexis le supera aunque sea un no tan rápido no es lento alexis no es lento pero no es tan rápido y me gustaría que el delantero centro tal sale el que está en medio sea una bestia lukaku se estuviera harriken harriken o algo así no pero sería lukaku lo podríamos así como un hombre objetivo no sigo un objetivo a lo mejor no metemos con un delantero presionante a lo mejor lo podríamos meter con un delantero presionante eso a lo mejor sería buena idea a lo mejor sí sí que sería una idea interesante pero bueno más o menos no tengo específicamente la idea clara de cómo vas a jugarlo pero como veis tengo bastantes ideas de cambiar ciertas cosas para para disputarles el partido bueno vamos a jugar la final de la cara boca hacia el manchester united anteriores bueno los ganadores city manchester city chelsea city swans swansea y el pool birmingham para los mismos ganadores por ahora las estadísticas el máximo gola de lukaku empatado exactamente con jazar seguido de álvaro morata el que más tiene calificación es un jugador del flit porque es ayan bolger seguido de jordi y bula y joshua king luego asistencias marcos son sus máximos asistentes ojo de los máximos asistentes este chaval ojito a eso este chaval y es de los máximos asistentes es un chaval que lo voy a quedar por cierto este chaval de los máximos asistentes y luego está un jugador de llevado stevenson del bullying a cuidado con el chaval está de transistencia lleva vamos a ver si queréis me gustaría ver las distintas fases si pongo árbol vale es que es demasiado me gustaría verlo solo de vamos a ponerlo desde vamos a ponerlo desde cuartos creéis porque si no a lo mejor es mucho cuarta ronda está bien terceras terceras demasiado vamos a poner aquí quiero que salga todo en una imagen vale el arce se enfrentó al chelsea vale del cual el arzal acabó pasando para el consultado de 4 a 1 pasó en el arsenal muy bien al saludo esto con los gols que ganan 4-2 y luego llegaron a final es decir de los otros dos partidos que han hecho la cara boca que llevan en dos partidos ocho goles a favor tres en contra recién han recibido basta de la verdad es que unos cuantos goles en contra pero una cantidad ofensiva espectacular nosotros pero del otro lado nos hemos enfrentado al subsampton el cual ganamos en penalti si recordáis nos hemos enfrentado al este el cual ganamos 7-2 un partido espectacular nuestro y llegamos a que contra la basada es verdad que lo tiene un poco más complicado la sana por el tema del chelsea bueno y anteriormente hablarse a jugar contra el varsley que ganó 0-3 nosotros jugamos contra el everton no contra el perdón contra el everton contra el everton sí 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 contra el everton como nosotros bueno pues para que nosotros tuvimos la presión más complicado aquí ellos lo tuvieron más difícil aquí nosotros tuvimos más difícil y aquí nos empatamos bueno pues vamos a ver va a ser también los últimos partidos del rival como lo han hecho mucho vale no quiero hablar de concierne no hay que hablar de entrenadores rivales ahora mismo no va a ser que lo motive lo que sea no quiero jugaremos full titulares pero cuando digo full es que todos isaac primera convocatoria primera titularidad después de la lesión bomba mi día es que esté lucas vamos todos aunque tenga un alto riesgo de lesión todos vamos a mira mira el partido contra el bayern 0 4 4 0 ganaron viene ganar 4 a 0 4 2 y el bayern 0 al bayern 0 4 en 23 este muy irregular verdad o sea tuvieron aquí una mala racha tuvieron una mala racha de bueno no perdón una mala racha no aquí ganaron bueno es que empataron ganaron ganaron empate empate perdieron grotescamente pero luego le metieron le metió el 4 a ver me da la sensación de que es un equipo sumamente goleador sumamente goleador donde a veces la defensa le flojea o sea me pasa que es un equipo que ofensivamente suele ser bastante estable la diferencia es que a veces son muchísimo mejores y a veces marcos aquí decir son siempre peligrosos según veo esto siempre peligroso pero hay veces que son geniales de ataque no se me han explicado y a nivel defensivo sí que son a veces no llegan a ser del todo aceptable la sensación de que me da viendo aquí las estas vale bueno el sitio le ganó al wadford justito 212 liberton perdió el total ganó bueno nada que nos interese en gran medida vale bueno el sitio el parte del sitio que hubiera sido mejor que perdiese no porque está pegadito ahí con nosotros arriba bueno vamos a hacerlos las instrucciones los jugadores vamos a hacerlo todo y nuestra primera final la verdad es que la estamos en todo estamos bien en la cara boca estamos a la final en la fk estamos todavía ahí en champions estamos y en la liga vamos entre primero y segundos estamos vivos en absolutamente todo absolutamente todo pero bueno eso no quiere decir que vayas a ganarlo estoy un poco tenso no os voy a mentir vale venga vamos a ver vamos a ver no me jodas no llega lukaku eh mierda que hacemos nos la jugamos con el a ver que hacemos tío martial es que esto me cambia la idea joder no me gusta eso eh ponte un todoterreno eh donde está Phil Jones Phil Jones pon pon esto dobla por aquí vamos a retrocederlo caer esto baja esto quita esto quita esto mierda tío no sé si jugarnos que hacemos con lukaku es que llega un día llega un día tarde tío claro es que la idea es que podría jugar y a lo mejor no pasa nada pero a lo mejor se rompe o al revés y es que no se rompe lo puedo perder más tiempo mira yo lo voy a meter en el banquillo yo lo meto en el banquillo y ya veremos vale pero a menos que está ahí bueno a ver que tenemos vale eh tenemos a ver un portero un central un medio campista un delantero un central barra lateral derecho un delantero que lukaku o estaría raford lukaku sería el peor dolor es que yo digo lukaku es minutos finales y vamos perdiendo y me la jugaría con él si se lesiona se rompió más pero es que lukaku es la ha recuperado mucho el nivel y lingar a mi lingar si que no me gusta prefiero a claro pero es que esto ya está fred ah claro pero fred está muy cansado vale pues está andreas meteríamos andreas hombre podríamos meter a valencia porque delantero ya está raford como delantero está raford tenemos un central un medio campista un delantero un central barra lateral derecho que es más central un delantero centro un lateral derecho nos faltaría un lateral izquierdo que es entonces a ver podríamos quitar a bailey o no quitamos a ponemos a marco rojo vale ya está vale la idea sería esta pues ya está chicos o sea vamos allá vamos allá Dios mío lo primero a final Aubameyang Irving Lozano es que mira que extremos Pulisic Irving Lozano o sea velocidad la que quiera más Aubameyang la velocidad a tope en quitar de conexión el máximo asistente de uno de los máximos asistentes de esta competición el Mateo Chaka Montreal lo realmente que más debildeo es la defensa el mediocampo es engañoso porque tú puedes ir que yo tío Chaka bueno pero este quién es ya bueno Chaka es un jugador con experiencia que no es malo y este es el máximo asistente de la competición con lo cual ojo y luego la parte de arriba es espectacular o sea Pulisic Lozano Aubameyang en quitar el equipo parece motivado venga vamos allá recuerdo el Arsenal suele empezar los partidos sumamente fuertes marcando goles eh recordar los puntos uno de los puntos fuertes era eso que el Arsenal suele empezar a tope pero a tope vamos a verlo con lo cual hay que aguantar los primeros minutos bueno a ver cómo sale el Arsenal que me supongo que a lo mejor sale a tope a lo mejor no depende ya veremos minuto 3 casi el Isaac si que no está Lukaku tío sigue 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 bien golesca que buena bien golesca dale ahí a golesca golesca bueno ahí también eso es vamos vamos bien venga al medio al medio al medio perfecta vamos Paul tío que eres mi mejor jugador eso es eso es perfecta es que me falta Lukaku igualmente para rematar tío es que es que Lukaku al final se está haciendo importante no empezó mal yo quería vender al principio pero es que recupera el nivel y se recupera el nivel pues para que lo iba a echar es más yo quisiera Lukaku con otro otro delantero quiero decir un Harry Kane un Icardi algo así pero bueno eso es vale vamos vamos vale hemos salido serios no sé qué pasa en el partido pero ahora mismo hemos salido muy serios y eso tira oh mierda mierda nuestra bien de live golesca perfecto muy bien de live muy atento golesca hemos salido muy bien a nivel defensivo estados sumamente sólidos y estamos creo que moviendo muy bien la pelota en área ofensiva por ahora presión perfecta paqueta perfecta eso es Isaac eso es qué buena qué buena qué bien todo qué bien todo vale el pase hay ahí pero bien marcas vale bien me está gustando mucho estos ocho minutos me parece que le está jugando perfecto literalmente perfecto perfecto está jugando perfecto a ver no 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 ha despejado paquetá eh muy bien paquetá eh muy bien paquetá muy bien paquetá y digo Dalot muy atento muy bien paquetá ahí presionado presionado el show eso es show perfecta muy bien show show tapó el tiro le fue el rechazo del tiro del like y ha despejado muy bien hecho ahí muy bien show eh sigue sigue eso es vale Dalot Dalot bien Jones bien ahí muy bien muy buena muy sólida la defensa venga ahí esa es Isaac que parada chaval madre que parada que parada loco que parada que parada tío que parada que buena jugada y que parada de bleno tío venga pol 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 gol iba bien iba muy bien iba perfecta y de repente cogió más efecto todavía o sea estaba cogiendo el efecto muy bueno y de repente como que cogió mucho más y se fue está encantando por dar el equipo pero a todos los niveles eso es perfecta ahí faltó show hay faltó show hay faltó el apoyo show ahí nos faltó un poco el apoyo show lo esperó yo creo un poquito a Alexis no yéndose así haciendo el tiempo no 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 bien vamos bien De Gea primer tira puerta del rival eh primer tira puerta del arsenal bien Paul sigue 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 bien David bien David bien De Gea muy buena muy buena vale eso es perfecta vamos córner córner bien por favor ponla bien ponla bien ponla bien ponla bien venga 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 paqueta tío la sueles poner bien esto no fue un ejemplo de centro vale colocaros colocaros defensivamente eso es sigue 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 Paul sigue Paul sigue Paul bien joder qué mala suerte tío el córner mierda un centro rando acabó en córner mierda fuera 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 bien Paul bien Paul bien Paul ahí muy buena Paul casi se le va la marca pero Paul estuvo atentísimo fuera 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 bien David muy buena salida eso es David eso es tío vale personal saque perfecto muy buena vamos tira ay de la fuera de juego qué buena presión muy buena presión ahí muy atentos yo digo me está gustando mucho el equipo el tiro y saque se mano a mano debería haber entrado se mano a mano debería haber entrado ese tiro mierda no 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 vamos os estáis dando cuenta que prácticamente todos los ataques de Larsen son en faltas todos de los tres tiros que han hecho de los tres tiros que han hecho dos han sido de faltas y el único tiro a puerta ha sido de falta también o sea todo lo que ha hecho menos un tiro ha sido todo de falta que bueno así claro no estoy diciendo que normalmente es que estoy haciendo un comentario negativo hacia el Larsen sino al revés que estamos haciendo un comentario positivo a nuestra defensa me explico lo que iba a decir bien eso es gorezca muy atento sigue sigue está palo bien perfecta perfecta perfecto muy bien muy bien defendida puede meter ese gol porque no uno de sus puntos débil son los tiros lejanos y además y además que tira lejos puede entrar pero es más complicado así que ahí bastante bien vale muy bien paquetá muy bien colocado paquetá ahí paquetá impidió que entrasen bien gorezca seguido vale presiona que alguien presione eso es vale para acá para acá para acá dalot dalot eso es muy buena presión ahí perfecta va a pasar al medio encima encima bien bien ahí muy buena eso es tapalo 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 fuera bien Jones vale dale show tapa Pulisic vale va suya vale ahí ahí muy buena muy buena muy bien defendida muy buena bien eso es Isaac eso es yo creo que se precipitó pero que mal defendió el Arsenal el Arsenal defendió horrible el Arsenal defendió horriblemente mal o sea fatal defendió el Arsenal que pena que pena dios este partido nos falta un huevo y como me está faltando lo digo sé que ha sido un poco pesado pero es que Lukaku en este partido voy a rematar unas cuantas más joder mierda pero bien estoy contento eso es muy buena presión que saquen largo perfecto que bien sacado tío que bien lo encontró que buena no se han encontrado la espalda bien de light no se habían encontrado los huecos tenemos la presión muy adelantada eso nos rompe un poquito el equipo vamos no puede ser no puede ser venga ya presiona sigue 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 nuestra nuestra eso es al medio eso es muy buena muy buena que buena que bien el equipo eso es bien movida eso martial tira que parada tío otra vez otra vez que parada tío mierda tío estamos jugando bien estamos jugando muy bien nuestra 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 bien de light perfecto ahí de light tiene que o hacer falta o coger pelota o sea nada más ganó la pelota lo hizo perfecto evita contraataque y gracias a light tenemos este ataque a lo mejor no llega a nada generalmente nunca llega a nada pero coño es una ocasión al final venga sigue Paul eso es tapa 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 joder muy bien Paul penal corner venga salgala fuera 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 eso es Alexis muy buena muy buena vale pa que tapa pa que tapa eso es bien tapado va a pasarle un paso al hueco para atrás para atrás bien tapado muy bien ahí muy bueno que viene el equipo tío tenía todo el hueco ahí Pulisic creo que era y el equipo se fue atrás a saco y le tapó toda la posibilidad eso perfecto eso que viene tío me está gustando mucho el equipo me parece que estamos siendo sólidos en defensa mejores que el arsenal está siendo un partido peleado porque es el arsenal pero estamos jugando un partido perfecto o sea nos falta un poco bueno para que sea perfecto que el Isaac hubiera entrado o el de Alexis hubiera entrado sabéis esas cosas pero el partido está siendo muy bueno tira tira mierda cuidado estamos muy ofensivos ahora mismo estamos colocados muy en su área cuidado con los contraataques no sé Alexis no puede ser no puede ser no puede ser lo que acabamos de fallar otro fall estamos fallando muchísimo ¿cuánto hemos fallado? tres manos a manos hemos fallado ya tres manos a manos una cosa así dos Isaac y uno Alexis estamos fallando demasiado bien joder tío vamos a dar otro espectacular espectacular estamos fallando muchísimo muchísimo no es no es no es Lukaku tío el Isaac es bueno el jugador pero no es Lukaku sigue eso es joder que buena tío es que estamos jugando bien coño la presión está siendo espectacular estamos jugando muy bien nuestra perfecta Paul tira tira mierda vale 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 iba a ser yo no era fuera de juego tío estamos jugando muy bien tío muy bien macho me está encantando el equipo me está encantando yo lo digo no sé si ganaremos o perderemos pero el primer tiempo me ha parecido espectacular hemos jugado mejor que el rival hemos tenido más ocasiones y ahora la va a clavar tira tira bueno ahora ya no lo tienes tío hubo que tirar chaval que parado el tiro yo pensé que no iba a tirar porque tenía poco ángulo pero se sacó un tiro espectacularmente fuerte súper bien colocado que pena tío josh es que hemos tenido una cantidad sigue sigue la presión eso es sigue no está faltando puntería macho puntería no está faltando nos hemos comido el único tira puerta del arse ha sido una falta es más las ocasiones más previos del arse han sido corners y faltas estamos jugando muy bien muy bien muy bien estamos jugando a ver ahora este segundo tiempo el problema que estamos viendo que un buen Manchester United muy buen Manchester United no está consiguiendo marcarle gol pero es que Lennon para mí el mejor jugador del arse es el portero entonces cuando el mejor jugador del arse es el portero coño sabes pues bueno vamos a ver eso es muy bien que bien Danote muy bien que bien defendida tío muy buena eso es cuidado perfecta eso tranquilo no te están presionando no te están presionando Paul a la lateral vale salió bien yo hubiera pasado lateral que estaba ahí pero bueno salió bien casi se la roban es que no falta el lugar bien górezca ah no Danote muy bien Danote hostia que bien Danote tío tira 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 vamos nos adelantamos en la final vámonos vámonos si señor buenísimo si señor coño por fin entró tío muy buena presión muy bien movida la pelota ha sido perfecto muy buena jugada muy buena jugada mira el huevo que había los centrales tío yo lo dije lo peor que veo de la arse son es la defensa los centrales alguna desconexión entre los dos centrales el Kosiesny y el otro el Kosiesny y el otro una desconexión sumamente grande programa de comunicación dejaron los huecos fue como lo típico que estoy jugando en parejas a cualquier tenis lo que sea dice vas tú o voy yo la plata va al medio y ninguno va ¿sabéis? pues yo creo que es un poquito lo que ha pasado que realmente un central no puede cometer eso tiene que ir a saco o sea sin dudas en tu área la has cagado muy bien Paul es que muy joder jugando espectacular tío hola estamos jugando muy bien tío es que es muy bueno me parece justo me pedí justo incluso un 0-2 no voy a mentir pero bueno el fútbol no es un deporte de justicia es un deporte de goles bueno es un deporte que al final los goles son lo que marca quien gana digamos vale bueno el fuera de juego no se ha venido bien porque era un contraataque del Arsenal así que nos ha venido muy bien vale bien ahí atrás atrás bien gorezca que bien gorezca tapando y muy bien ayuda paquetá eso es que bien tío vale tapa la paquetá sigue encima 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 que no se dé la espalda que no se dé la espalda por eso es peligroso muy bien el Arsenal muy buena jugada del Arsenal muy buena muy buena portero bien De Gea bien David será el primer tiro del Manchester United en juego en juego me refiero moviendo la pelota no a balón parado que al final un tiro es un tiro no me entendáis mal pero vuelvo a decir lo bien que estamos defendiendo lo que le está costando el Arsenal lo digo por eso ay es que esas pelotas aéreas no tienen Alexis no es me falta mucho la verdad es que lo estoy notando mucho la falta de Lukaku el Lukaku no el de principio de temporada que era horrible sino el Lukaku de ahora el Lukaku del principio de temporada no hacía nada perdía todas las pelotas chutaba super mal no hacía nada pero el de ahora sí el de ahora es una máquina ahora mismo sigue 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 vale uff en la línea en la línea cuidado si no ves claro patadón eh muy bien paquetá en el apoyo lo que pasa es que está haciendo muy buena presión el Arsenal cuidado cuidado tenemos jugadores para seguir tocando la pelota pero si entran dudas mejor echarla o sea no dudas de intercalaria ninguna que buena que buena pelota de Isaac que buena la pelota de Isaac pena es cosa mía o Martel tiró como que pensando que estaba fuera de juego o sin ganas es verdad tiró raro era la azul creo que Martel es diestro ojo eh han metido a Zil han quitado a Lozano han quitado a Lozano han cambiado de sitio Pulisic ha cambiado perdón de sitio a Pulisic han quitado el puesto de creador supongo que por banda ya han metido Zil de por medio o sea es decir han quitado velocidad ya han metido más toque más último pase etcétera lo cual me parece normal porque el Arsenal no está consiguiendo penetrar nuestra defensa ni por velocidad ni por pase no tienes otro jugador de velocidad pero otra cosa distinta el que por ejemplo el pase o field me parece muy bien meten dos más creadores de juego de Hanna Pulisic que potencia tiro no sé qué tal ¿sabéis lo que os digo? me parece un cambio muy acertado por parte del Arsenal y además en minuto 60 me parece un cambio muy acertado sí yo hubiera hecho posiblemente el mismo cambio si es que hubiera salido con el mismo 11 titular quiero decir ay qué mala suerte menos mal muy bien ahí Paquetá Paquetá la ganó perfecta despejó el problema es que le pegó un defensa que le salió un pase perfecto que bien Alexis que bien vamos 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 hostia vamos vamos ahí está el contraataque que bien tío no podéis mira esto mira la defensa del Arsenal mira ¿sabéis lo que puede pasar? ¿por qué Monreal no ha entrado por la amarilla? podría serle a lo mejor Monreal si no tuviera la amarilla le hubiera hecho falta hubiera estado encima a Alexis a lo mejor al tener amarilla no fue así no sé digo como no es fuera de juego el 5 lo rompe el 6 no sé si es el 5 o 6 vale igual el 6 consigue ni romper fuera de juego vamos vamos eso es coño vamos bien bien vamos ay 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 fuera 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 bien ahí show sigue 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 no hay que sin desconcentraciones sin desconcentraciones la casete buf buf menos mal menos mal ha metido la casete eh vale la Torreira no estaba tampoco ¿no? Torreira es nuevo también han hecho ya todos los cambios creo eh si Torreira o sin la casete es que vaya cambio vaya calidad metida mucha calidad eh uy holding se ha ligado eh si hubiera tenido ahí la defensa adelantada a lo mejor le robamos la plata a holding pero claro yo creo que si hubiéramos subido la delantera o sea toda la línea defensiva y tal hubiéramos sufrido mucho atrás incluso a lo mejor estaríamos perdiendo creo que hemos acertado en todo lo que hemos hecho o sea tal cual lo digo tal cual creo que hemos leído todo el partido muy muy bien vale falta la casete amarilla 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 bien que que se que una amarilla un delantero a ver es complicado que lo expulse pero ya tiene amarilla ¿sabéis? ya no puede entrar tanto al choque tal vamos uy era el 0-3 era el 0-3 era el 0-3 tío el 0-3 mierda era el 0-3 vale oye yoy ¿se ha roto? ah no que susto vale vamos a no Martian no lo voy a quitar sé que lo tiene alto pero Martian no lo va a quitar a no ser que meta un tercer gol Valencia no he digo Lukaku no va a jugar no hace falta es que no quitaría nada tío no juro es que no haría ni un solo cambio tío es más me voy a esperar a hacer los cambios en los minutos finales finales para perder tiempo lo digo tal cual lo digo tal cual sin problema voy a ser aunque suene muy guarro es más vamos a yo lo siento si alguno se va a molestar pero perder tiempo y los cambios en los minutos finales y los voy a hacer separados no los tres de golpe que va que va voy a meter a Rashford por Isaac voy a meter luego no sé quién a partir del metro 80 empiezan los cambios y a lo mejor quita Goresca por la amarilla por si acaso por si acaso no me fío del Arsenal quedan 15 minutos y es el Arsenal es más imaginaos que el Arsenal nos mete ahora por cierto alguno puede estar pensando que ponga la línea que ponga que retrasen más la defensa o que nos pongamos un rol mucho más defensivo en vez de cauta no lo voy a hacer y ¿sabes por qué? porque estamos llegando bastante bien a la portilla rival seguimos siendo nosotros más peligrosos que ellos somos nosotros más peligrosos y los ataques del Arsenal no están consiguiendo atacarnos o sea hacen ataques mueven la pelota tal pero me refiero a que no no son ocasiones sumamente peligrosas son ocasiones de un partido normal contra un Arsenal no sé si me explico lo que quiero decir no son ocasiones que ya estamos sufriendo estamos muriendo ¿qué va? ¿qué va? entonces no voy a tocarlo porque me parece que estamos defendiendo bien estamos defendiendo sólidos están chutando pues sí coño la minoría de veces chutan pero acaban chutando y está bien está bien estamos defendiendo bien entonces no voy a tocar nada porque está funcionando que a lo mejor si pongo defensivamente funciona mejor pues a lo mejor pero me arriesgo mucho y lo que estoy viendo me está gustando y si algo me gusta no lo toco y ahora mismo a no ser que crea que algo realmente puede hacerlo mucho mejor en este caso no estoy yo tan seguro así que lo dejo tal cual está que vingorezca espera que tenga María bueno vamos a salir el primer cambio gol es que me ha hecho un partido espectacular pero tiene amarilla va a ser el primer cambio por si acaso no no que te iba a cambiar ahora perdónalo perdónalo y lo cambio perdónalo y lo cambio roja mierda expulsado vale pues vale quita Isaac para un delantero completo Isaac avanzado no si pone tú ahí y tú ponte más defensa vale he hecho un cambio joder tío el ver como me ha metido gol en este y estando con 10 me cago se me van a subir los huevos aquí ahí sí que se me suben los huevos vale paqueto tiene amarilla pero hostia me ha encendido algo ahí vamos a vamos a hacer el segundo cambio mete a donde está este chico mete a este vamos a hacer el segundo cambio ya tío espera un momento ahí hay joder ya está perdón tío es que me ha encendido ahí y aún así se escucha no sé si lo escucha hay un aspirador ahí tío de no sé vale María Torreira bien para que damos en estado vale nos queda un cambio más ¿eh? ¿cuánto van a ir? cuatro minutos me voy a esperar un poquito a ese último cambio ¿eh? uno vale vamos a hacer ya el último cambio vamos a meter por a este y por lateral defensa y tú lateral defensa y confirma vale hacemos el último cambio y queda un minuto queda un minuto nada no queda nada ya está ya está ha perdido tiempo se acabe ganamos ganamos la final ganamos el trofeo ¿eh? fuera el juego vale pita 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 minuto 94 pita vamos campeones primera final primera victoria vamos 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 hostia así sí joder lo 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 vamos vamos señor joder buenísimo tío coño vamos sí señor el Manchester United gana la Carbo Cup después de hacer 0-2 al Arsenal en Wembley el Manchester United va a recordar sin duda algunas de sus victorias durante esta campaña entre las cuales destacan las siguientes un convincente triunfo por 7-0 ante el Leicester el 2-1 ante el Everton el 2-0 ante el Sheffield y su victoria en penaltis 5-3 ante el Subshampton jugadores como Lukaku y Pogba fueron decisivos totalmente de acuerdo sobre todo Pogba y Lukaku la verdad es que sí la verdad es que sí tras conocer el dato de que cada jugador podría ganar un máximo de 2,5 2.500 euros supongo hay que sacar la competición los jugadores del Manchester sin duda tendrán mucho que celebrar bien que ha sido el jugador clave pues va vamos sí señor vamos es que hemos jugado muy bien mira las primas hemos jugado muy muy bien muy bien muy bien hemos jugado no voy a hacer nada o sea es más yo ni siquiera lo hubiera expulsado Luis el técnico alegra a la directiva en la victoria ha declarado que están contentos por haber ganado la cara y han elegido y han elogiado por haber llevado a lograr este éxito que esperaban desde el principio además aunque la directiva reconoce que el éxito en la comisión es bienvenido y merece elogios y el conocimiento desea recordar a tuve sus objetivos y obligaciones a largo plazo y espera se va con frecuencia bien ves es que la cara no está en tu lista de prioridades pero bueno en otras competiciones eso es una putada es una putada para mí es todo yo lo quiero ganar todo o sea no es imposible ganar todo siempre pero primera final primera victoria es lo que yo sé que no se va a ir pues va no se es pesado es que no tiene ni cláusula así pues va no se va ahora sé que queréis a pova 900 millones no vendo no hay que hablar de mí me da igual queréis que podáis considerar más títulos puede ser que sí siempre puede haber una competición extraordinario o sea Alexis no ha jugado mal a ver no ha sido el mejor ha sido Marti el de arriba pero Isaac me gusta más incluso me ha gustado más Isaac y Alexis pero me ha gustado eso no está tan mal Marti es espectacular es que el equipo ha jugado muy bien es que todo el equipo ha jugado muy bien es que no hay más ha jugado muy bien no tengo más que decir es que todos o sea que jugador ha jugado mal no vamos a podemos hablar de que jugador ha sido el peor de nuestro equipo para eso no quiere decir que vaya a jugar mal por ejemplo los peores de mi equipo para mí fue en el partido posiblemente Alexis sí pero es que jugara mal me parece que jugó bien pero el rostro fue espectacular pero bueno señores por aquí lo dejamos espero que os haya gustado cuidaros hasta la próxima gracias por ver el video